amantes de las plantas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy César Correa y como viste en el título hoy nos vamos de tour por el jardín de Nilsson antes de empezar los invito para que se suscriban al canal ahora sí amigos empecemos César las plantas estas flores del desierto son muy nobles a ellas lo único que no les gusta es la humedad el exceso de humedad yo trae plantas de europa y se ha memorado 45 días esta muchacha de como se llama? es muy ácida muy ácida esta es la palma de madagascar la palma de madagascar y esta gigante esta es la cantidad pequeña en todas esas semillas usted las planta en la tierra directamente y ya o sea le quitan los pelitos quita para aquí porque el viento de las lleva se las lleva se le quita las moticas se moda la flor, la flor se daña por eso es que le dicen la flor del desierto porque yo creo que requiere como más sequedad que humedad esto y cada cuanto las desarregas de humedad por la planta es grande yo no las riego rompo estas plantas esta planta yo estoy en un grupo de los de México y a ellos les encanta este procedimiento entonces esta planta que le dicen anaconda esa no es una... o sea es una flor del desierto pero el procedimiento es... entonces es una anaconda le dicen anaconda entonces cuando tenga mi casa de capo esta va a ir en tierra directamente en la tierra directamente en la tierra un árbol que va a formar un árbol igual a que la otra que tenemos este también es un procedimiento que dice anaconda este y como se hace ese procedimiento? uno... va podando la raíz la raíz la va quedando y la va alargando y la va alargando y esa la podaste toda o que? y esa la... eso se poda y ella comienza como los quince días, veinte días comienzan a salir los brotes y se pone así y se pone así y se pone así o sea esta planta deja de ser de todo es muy noble o sea la planta lo único que no le gusta es la humedad es la humedad el exceso de humedad lo único que no le gusta es la planta del exceso de humedad como es que se llama esa planta sin el nombre científico? adenio noveso adenio noveso adenio noveso pero esa es la gran mayoría de plantas sí, o sea ese es... ese es... ese es... esa es la pasión mía y cuantas variedades tiene más o menos Nilson pues... hay estas... se llaman... arábicos esta es adenio pero es arábico igual que esas que se llaman allá allá ante mi mamá tengo una gigante y esta es... esta le está pasando la floración me la imagino cuando estaba florecida sí, tengo un video, tengo un video, tengo un video de la señora el video ahora me lo envía así sí, y cuando estaba bien... se lo consiguió así esta señora compré mi videro de aquí acá entonces el señor la... estaba en la tierra entonces la estorbaba para... entonces yo la cortó y la colocó ahí y yo la vi yo la miraba, era un tronco claro solo ahí entonces yo le metí la uña le metí la uña y estaba verde entonces yo le decía Jorge, me vende ese tronco que yo quiero... es para sentarme en el... si, si pero yo sabía que era lo que iba a hacer y entonces... me la vendió y me la traje o sea, tiene muchos años para que alcance... sí, él me dice que él... él tiene 25 años ahí y cuando él llegó ya estaba carantísimo yo me la voy a llevar ahora vea esta también esta es la palma de Madagascar la palma de Madagascar y está gigante esa la consiguió pequeña va a ser la... sí, chiquitica por aquí está súper linda ella florece pero no me ha dado flor yo nunca he visto esa palma florecida sí, ella florece tío ella florece tío es un color blanco blanco, es grande la flor bonita esa también es muy linda esa está bien florecida pero también como que se le está pasando mira que esta planta vean la primera que yo tuve esta planta conmigo tiene más o menos 3 años sabe que usted empezó hace poquito con las plantas sí, hace más o menos unos 3 años empecé con ella mira la... mira la orquívia mire, ella lo volvió y no es la orquívia esta florecida compró una de otra para él estas son las que me gustan de la orquívia yo también he florecido sí, tengo un vídeo de esta esta estaba aquí estaba así pues o sea, esta no, yo la corté porque ya estaba muy alta tengo un vídeo un ramillete de 25 flores es impresionante grande ¿y usted con que las fertilizan? con un fertilizante de orquívia y osmocote ¿viste osmocote? lo pongo en una bolsita me la vende osmocote quien sabe que será esto es como unos químicos parecido como a la urea o al triple 15 si entonces le ponen la bolsita y lo pongo ahí el almocote es para que ya esté un verdecito pero para que florezca un fertilizante un foliado si, un foliado entonces a la corte y ella inmediatamente se estimula a tener hijos si, si es que rodar a las plantas es importante por eso eso que estimula y esta ya está adulta y ya demora y florece y estas las voy separando muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito esta también, mira esta ya ha aparecido ah si, se saca el verdecito esta tiene un azul esta también las posillo allá esta la conecte allá esta también ¿quiere un que? un azul? un azul tiene un color azul ah un color azul super bonito si si, esta muy bonito y esta es una palma poli eso, la pata de elefante la pata de elefante si, esa es una pata de elefante ella se adecua a todo yo la compre chiquitica 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 la compran en el rosal y esta bonita mmm y asi tambien esta bonita ah estos 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 iban bonsai bonsai yo las pedi estas plantas estas plantas tienen mas o menos mas de 10 años tienen estas plantas entonces yo vi el procedimiento y hacer unas materas grandes yo vi el procedimiento y las pedí que fue comercial a ponerle las raíces a todas las rojas y mira y las quiero y las quiero llevar a una matera a una matera como esta como esta como esta claro no y esta como esta osea es que esta para mi esta esta esto para mi no el verdadero ensayo es reducirlo asi mira es que mira mira la y mira el caudez el caudez que tiene mira mira y entonces esa veranera quiero hacer eso llevarla a una matera asi asi pero ya casi ya esta a punto ya casi ya casi vea esta es totalmente bonita esa es blanca yo casi siempre las veo en los videos de colores rojos eso pero nunca blanca esta es blanca y aqui tiene un un injerto tiene un injerto de una 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 vamos a enviar el video de una flor triple de triple rosada impresionante bonita asi parecia a estas parecia a estas esa flor es como variegadita el teje de bien bonita con ese blanquito y aqui tambien esa es de la misma de alla eso esta es hija de esta esta es hija de esta esta es hija de esta la esta es hija de esta 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 vea este esta de anaconda esta ella tiene la genetica para hacer como esa como esa planta de alla como la grandota ahí vamos a colocarla ya para que se esta la con pero es distinta a la variedad de flor si si la flor es diferente si 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 mira que esta flor es como mas rojita rojita como rizadita y esta tiene una flor mas grandecita mira una flor mas mas grandecita y estas plantas como ya aprendi a hacer la injertacion puedo injertar esta planta por aqui con blanco si 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 claro y aqui abajo me va a dar blanco y aqui arriba me va a dar rojo por ejemplo si si no muy chevere eso lo injerto en realidad 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 lo que me gusta es el procedimiento de raíz radial esto esto es lo que me trama a mi esto esto es lo que me trama esto es plástico vacio si es un plástico que apoye en el corte pero se lo corto ahi se lo corto ahi si ahi esta eso se lo corta ahi y le pone eso y la raíz empieza a salir por los lados empieza a salir por los lados mira alla tambien vea aqui se me abre y esta tiene ese comportamiento para lo mismo eso para darle la forma esta no la corte sino que ya la planta grande comenzó a organizarle la raíz la raíz se deshidrata con los días entonces es mas facil comenzar a darle la horma y ya despues a la raíz hay que podarla y todo eso son cortes radiales todos les voy a mostrar un corte radial si les voy a mostrar un corte radial quien vive en directo que sustrato tiene ese? este es un sustrato amarillo que ensayé de tierra amarilla porque como a ellos les gusta el desierto el desierto eso entonces mira pero ya se sustrato lo consigo ah usted ya le esta haciendo a ese? osea claro la planta se corta mira 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 como cicatrizó de bien si si y le echa algo para cicatrizar o no? de hecho canela canela hago el corte y le echo canela entonces ella aqui ella ya dando la horma le pone uno una tapita entonces mira si pillas? bien sanita eso eso entonces un procedimiento poco a poco pasito a pasito pero cuando esta planta sea una planta adulta va a tener una raíz va a tener una raíz eso y mira bien organizadita la raíz si 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 después le quita la las se podan las las raíces secundarias se se quedan todas se van escogiendo se van escogiendo se van escogiendo se vuelve se siembra una materita mas grande y volvele a meter algo ahí o ya no tiene que no ya no es necesario siempre y cuando osea lo que lo que la planta le pide a uno osea de pronto le pone aqui algo para que para que la raíz para que la raíz eso pero si miras? si claro esta muy chévere ese procedimiento todas esas todas las que están acá tiene este procedimiento acá también hay una esta mira y también tiene plástico abajo también tiene lo mismo que ese esta también todas esas tienen el procedimiento radial todas por eso es que la jardinería también es un arte si si y yo también digo es como las plantas le enseñan o no como como la comunica osea uno ver una planta y y uno verla y decir no esta planta es eso eso la comunicación la comunicación porque le gustan tanto esas flores del desierto osea porque esas son predominantes acá en su jardín porque es que mira es que es que mira esto mira si 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 mira una raíz de esas como cuando ya esté formada una planta de esas como una raíz de estas cada raíz de esas así no y lo bueno es que no requieren tantos años para llegar a esos tamaños que eso no 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 requieren mira esta mira por ejemplo esta planta esta raíz cuando esta planta esté así en esta forma esta raíz gruesa así no claro osea es una cosa impresionante esta me pareció muy bonito esa primera allá me encantó esta tiene una floración debe ser bien tu cuidado osea eso es una eso es una belleza no hay flor del desierto amarilla si también hay flor hay que estoy detrás de ella es que no me había visto ni yo como las comunes no 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 estoy detrás de esa flor amarilla hay una flor amarilla así así como esta mira así como esta pero amarilla pero amarilla es impresionante esa me encanta esa flor yo no la he visto yo no la conozco si estoy detrás de esa mira hay más una granera deja también esta esta es la es esa también esta la comprado esta es esqueje de ella no saco a ella un esqueje osea el el osea cuando la corto saco esquejes aquí tiene estas en bolsas ah entonces yo llegue y hice lo mismo comence a entonces el objetivo es que devuelva así eso ya esta ya esta tiene un cambio de lado si esta bien florecida bueno acá nilson esta reproduciendo mas flor del desierto si mira esta es la semilla de ella si eso esa es la semilla eso salen dos cachitos y se y se bueno aquí hay jade esto es jade cierto? si es jade hembra es jade hombre yo no lo puedo no? sino que yo le doy y eso también crece super rápido yo le doy yo le doy aquí mirando la dormita aquí jejeje y esto que es? es como otro jade es un bonsai y un bonsai de ficus de ficus si de ficus elástica de muchos bonsais y esta es suculenta la del lado si o que es? eso es como suculenta si esa es esa es yo no se pero si una suculenta en esos días vi vi por allá una de mañana que tenia uno impresionante ese otro jade pero macho este jade macho ese acá esto es una traescantia como se llama? traescantia traescantia hay muchas variedades de estas y esa que es otra orquídea cierto? es una orquídea de la familia de la falenosis y esto es un platicerium bifurcatum la mayoría aquí tiene alcicorne pero este es bifurcatum yo le doy otro creo ah vea este este es el alcicorne y este es el bifurcatum el bifurcatum es porque se divide en dos el alcicorne se divide en muchas más hay casi como les da el sol en la tarde no aquí en pero no están tan mal pues no mal no están están muy bien si es que pepido que a pesar del sol en la tarde porque como estos están pequeñitos claro el sol no está allá y acá es que no me acuerdo como le dicen a esto por eso también es como este este me encanta aquí está encascado ah ese otro jade es un jade es un jade pero está encascadita si está encascadita está encascada está encascada jajaja pero sale un monito yo no me acuerdo como le llama a esto ese ese le dicen 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 manto de la virgen cuando el progreso se pone blanquito y no tiene como una semilla roja si, si, si es la que viene ah si mirala es un disquecerecito es un disquecerecito pero estos son semillas si son semillas si son semillas ustedes pongamoslas ahí para que lo vuelvan a hacer ese es un garrapatero eso le dicen el millonario o no? ese es el imam este es un imam ese es un imam y vean esta corona de cristo tan bonita una corona de cristo esta bien bonita ha perdido floración aquí tiene mas venaneras este es un que es ese? ah ese es coca ese es coca ese es coca este palito tiene para ahi por ahi 15 años en este árbol verdad? con usted esas lágrimas de étame las tiene larguísimas no se una como le dice? como le llama? el nombre de bebé pero el nombre de bebé ya es soleirolia nosotros decimos que es que es centavito ah no pero el centavito es distinto ah si? ah bueno pero también es colgante osea son plantas rastreras y por eso en las canastas cuelgan ah ok pero es un soleirolias lágrimas de bebé vean aquí tienen mas orquídeas estas son bebecitas que se han salido de allá de los de los de los amiguitos esta ya esta para ponerlas en el sol para que les de el sol yo siempre pensé que las orquídeas eran de sombra pero hay muchas de sol hay muchas orquídeas de sombra esta es una eh braxabola nodotza me llama dice el nombre científico si braxabola nodotza braxabola nodotza ah braxabola nodotza 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 esta muy bonita nilson esta es una mala madre vean es una cinta es una mala madre es una cinta y le dice el mala madre pues que va sacando a los bebés como lejitos ah ese es un que es un bonsai de naranja si es si un naranjito pero usted se ha comido esa naranjita son ácidas pero mira que hay unas y ya es como una mandarinita que son bromelias bromelias mini aérea vean yo no me la regalo eh yo no tengo un matorral de eso en un balcón esta muchacha de del como se llama del es muy ácida muy ácida como se llama esa la del yo no como se llama jamatica mano esa matica está muy en los todos viveros hay de jamatica pensé que era como medicinal en todos los viveros hay de jamatica y hay de colores de otros colores como rosadita vean y esto es un pescadito es un pescadito aquí había otro de memoria ah y empez que a poder vivir acá este es un lirio tiene una flor y la flor de que color es moradita más hermosa esa flor es hermosa viste mira que no porque no le dure si no un día pa entonces cuando venga a mi casa de campo en el dos cercos van a hacer con lirios con lirios Este es otro lirio, este es un lirio, no, es un espectáculo, ya lo mismo, ya estaba y le dio pudrición, pero se la salvó porque ya no es la pudriría, mira todo el hueco que le hicimos, le hicimos que es una muela de coca, le hicimos, mira, y entonces cuando esa planta sea grande, con ese hueco ahí va a ser una, va a ser una elegancia, va a ser una elegancia de planta, no, César, las plantas, estas flores del desierto, son muy nobles, o sea, a ella lo único que no le gusta es la humedad, el exceso de humedad, y esa me la dio un señor Jairo, Jairo Río en Medellín, pero llegan sin sustrato, sin nada, sin sustrato y nada, sí, y si ya la tiene que trasplantar aquí, cuando la me pregunto, llegó la primera, se me murió, se me murió, yo era más estresado, 15 días, y nada, que me llegaba, Jairo, por qué no me llega la planta, y usted está preocupado, que lo robé, o está preocupado por la planta, yo trae plantas de Europa, y se me murió 45 días, y esas plantas me murieron, tiene 45 días, entonces, Ustedes que las empacan, como en periódico, no, sí, o sea, las empacan, las empacan en periódico, y una caja, una caja grande, llega, el envío es que es un poquitico costoso, me parece a mí, pues, que el envío es un poco costoso, esta es una enciclia, y también está florecida, tiene como un poquito de negro, ¿cierto? es como moradita, con, una moradita, como con, una orquídea enciclia, también está, y todas las ha conseguido allá, ¿no? ¿de la ropa? sí, sí, se corta la raíz, y entonces ella, dime que es, hay un procedimiento drástico, ¿no? como estresante para plantas, eso, entonces cuando ella esté grande, como esta, entonces va a tener una, una raíz, y una cañizadita, por ejemplo, esa que está allá, esa está muy linda, por ejemplo, esa, esa es hermosa, está planta desde el país, unos dos años, nada menos, y también tiene allá abajo, el procedimiento, eso, también tiene abajo el corte, también tiene abajo el corte, ¿a qué le gusta que le vea la raíz? eso las compré con injertos, mira, aquí está el injerto, ah, sí, ahí está el injerto, y yo aprendí a hacer, a este le hice un esqueje, y aquí aprendí a hacer un injerto, y aquí el injerto, ah, claro, eso, aquí está un injerto en B, sí, un injerto ahí B, y acá también, eso, y aquí también hice el injerto en B, sino que no floreció al mismo tiempo, sí, entonces, ella da la flor de ella normal, que es esta, y ahora esa también, y entonces, cuando florezca, floreza, esta es normal, y esta, está con el injerto, esta, esta, muchas de esas, sí, esta, mira que esta, ya le pasó la floración aquí, pero acá tiene, esta flor es muy bonita, muy bonita, las flores, entonces, esas semillas, usted las planta en la tierra, directamente y ya, o sea, le quitan los pelitos, le quitan para aquí, porque el viento se las lleva, se las lleva, se le quitan las móticas, quitan las móticas, quitan las móticas, y ahí queda la semilla lista, y esa es la que da la semilla, esa es la que se, la que se siembra, y alguno de esos que está acá, ha sido por reproducción de semillas, claro, todas son reproducción de semillas, todas, todas, que belleza, todas son reproducción de semillas, entonces ese es mi semillero, ese es mi semillero, y después yo las paso acá, o sea que todo eso ha sido por semilla, sí, muy bonito, hemos terminado de grabar este video, espero que lo hayan disfrutado, como yo disfruté grabándolo para ustedes, espero que les haya gustado este tour, por el jardín de Nilsson, por favor no se olviden, dejar sus comentarios, tampoco olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, les mando un abrazo, chao, y nos vemos la próxima vez.